¿Qué tal sean todos? Bienvenidos al nuevo episodio de la serie, estamos de regreso después de un día bastante raro, bueno, del episodio anterior. Miren ya lo que he avanzado, la verdad me costó trabajo, pero ya pude terminar esa zona, me tuve que hacer otras asadas nuevas, porque fue una locura lo que sucedió en el capítulo anterior, lo habrán visto, si no lo vieron vayan a verlo porque casi explota mi computadora. Bueno, estos son los cultivos, ya están prácticamente listos, de hecho por ahí anda una abeja ahí vigilando mis cultivos, no sé si la alcanzaron a ver, y hoy ¿qué vamos a hacer? Pues la verdad, hoy quiero ir de paseo con Poyín, ya que Poyín ha estado muy solo últimamente, así que lo vamos a ir a llevar a un pueblo, pero no vamos a ir al pueblo que tenemos cerca de la casa, sino que vamos a ir a otro más lejano, y también voy a aprovechar para traer madera, porque aquí tengo mi hacha, voy a traer madera de abeto, es un material que quiero porque he estado utilizándolo para la casa, y ya prácticamente se me acabó, así que vamos a ir por ese material, y además vamos a ver si matamos dos pájaros de un tiro, o más bien dos pollos de un tiro, ¿eh Poyín? Es broma, es broma Poyín, no te vamos a matar, pero sí vamos a ir por mucha madera, para luego ya no tener que andar dando doble viaje. Quiero aprovechar también para comentarles un poquito más acerca de lo que sucedió en el capítulo pasado, una disculpa porque tuve que terminar el episodio de esa manera tan abrupta, pero ya habrán visto lo que sucedió, aún así espero poder solucionar ese tema en estos días, no sé por qué pasa, y hay que tener mucho cuidado, ya lo saben, hay que cuidarnos bastante porque esto se puede descontrolar, y luego la serie podría estar en riesgo, pero de momento no veo que esté la serie en riesgo, como otras veces, otras series que he hecho, que a veces esos problemas terminan haciendo que ya no pueda yo hacer más series, pero aún así espero poder seguir subiendo esta serie todos los días como siempre, así que vamos de lleno a la acción, oh, espérate que aquí hay una cueva, ¿eh? Aquí hay una cueva bastante extraña, vamos a revisar qué tan profunda es, bueno, pues no es una cueva, más bien esto es como un cenote, oh, mira, sigue bajando, o más bien, de hecho, sube, sube por aquí, pero no hay nada, no hay nada interesante, espérate, sigue el camino por acá, pero ya no quiero ir por ahí porque igual me ahogo, y no quiero perder esos 40 nivelazos de experiencia que traigo, si prestan atención, ahora sí vamos muy bien protegidos, porque tengo mi hermosísima armadura de diamante, la cual me hace ser poderoso, ¿escuchaste eso, pollo? Bueno, ese pollo me escuchó muy bien. Bueno, ¿saben qué estoy pensando? Que me quedé muy lejos de donde están los árboles que vengo a cortar, aunque si recuerdo bien, más adelante estaban aquí ya los arbolillos que estamos buscando. Otra cosa que también me gustaría hacer en la casa es ya comenzar con la cocina y con las zonas de trabajo, porque hemos estado trabajando ahí afuera de la casa y es muy peligroso, ya nos explotó un creeper el otro día, así que no quiero que vuelva a suceder esto. No sé muy bien dónde estoy metiendo, no, ya sé dónde, ya sé dónde estoy. Creo que, creo que lo comeré ahora, creo que los árboles que estamos buscando son esos, mira, esos árboles de ahí raros son los que vamos a ir a cortar, solamente que se me olvidó traer algo importante y no, no son huevecillos, porque mira, tengo aquí un montón de huevos. ¡Eh, mira, salió un pollo! Eh, no te preocupes, ahí está tu mamá. Bueno, pues te quedas solo, ¿eh, pollo? Te quedas solo, a partir de ahora, este va a ser el pollo tarzán, le va a tocar crecer solo aquí en la jungla. Bueno, no se preocupe, por ahí hay unas abejas que seguramente lo adoptarán. Bueno, les decía que hay que tener mucho cuidado. Espera, acabo de ver algo rarísimo. ¿Cómo? Miren, 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 un... ¡Es pie grande! Acabo de ver a pie grande. Está ahí. Ahí está pie grande. Mírenlo, 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 mírenlo. Ustedes dirán, eso es un Enderman. ¡Shh, cállense! Ustedes no conocen a pie grande. Pie grande es este. Mírenlo. ¡Oh, ya me vio! Me ha visto pie grande, ¿eh? Es pie grande. No, viene por mí. Viene por mí pie grande, ¿eh? No, 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 viene, 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 viene. ¡Pie grande, aléjate! ¡Aléjate, pie grande! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh, oye, cobarde! Mira nada más, esto es pie grande. Espérate, una foto con el señor pie grande. A ver, pose para la cámara, señor pie grande. A ver. Uy, no eres muy listo, ¿eh, hijo? Oye, cálmate. Te dicen el pie grande y el brazos largos también, ¿eh? A ver, ven acá, mosca. Te voy a dar unos espadazos sabrosos. A ver, quédate quieto ahí. Que te quedes quieto, no seas payaso. ¡Uy, mira esa cara! A ver, espérate, una foto aquí para el público. Eso, eso, eso. Ahí. Qué cara me pusiste, ¿eh? Mosca. Ahí, ahí, ahí. Pero quédate aquí para que la gente te pueda ver. Que pueda sacar una foto aquí contigo. Una buena foto. A ver, ahí, ahí. ¡Uy, casi! ¡Eso! Vean nada más. ¡Órale, perro! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Órale! ¡Órale, mosca! ¡Muere, cobarde! ¡Eh! Y me ha dado un bloque de pasto. Bueno, menuda porquería. Ya tengo como tres de esos. Bueno, me llevo la madera que quería. Es esta. Tronco de abeto. A abeto le gusta. Vamos por acá arriba. Dejemos de lado las bromas absurdas. Y hace rato se me pasó decirles que hay que tener cuidado aquí porque luego hay nieve profunda de esta donde te puedes enterrar y morirte. ¿Por qué demonios se me cambia la pala? A ver, así. Y se me cambia ahora al pico. Vamos. Ahora sí no se me cambia nada, ¿verdad? Ya está. Mucho cuidado porque ya saben que hay un fallo que hace que luego las cosas se cambien de golpe. Entonces no me acuerdo cómo evitar ese fallo. Ahí. Uy. Uy, 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 uy. Vamos. Llevo 40. Nada mal. Vamos a sacar de este también. Lo que me gusta es que luego se vuelven a sembrar los brotes. Y si no, pues yo los siembro. No pasa nada. Vamos a sembrarlos y punto. ¡Oh! Hay aurora boreal. Miren eso. Esto es rarísimo de ver en Minecraft. Mirenla. Mírenlo. Mírenlo. Como dice Patricio. Venga para acá. Uy, tenemos una postal aquí espectacular. Vean esto. ¡Oh! ¡Oh! Y con mi voz angelical amenizo este momento. Vean nada más qué cosa tan increíble. Una aurora boreal. Están viendo. Espérate. Ponte la luz inútil. Que no van a ver nada. Increíble, ¿eh? Increíble. Así con mi espada que combina con todo. ¡Qué increíble! ¡Oh! Vean nada más. ¡Oh! Esto parece una película. ¡Oh! Y acabo de ver algo que se movió por ahí. Ah, es la luna. Es la luna. Si es que no es un Enderman que anda por ahí. Bueno, pues ha sido un episodio muy extraño. Porque nos hemos encontrado a pie grande y una aurora boreal. Bueno, vamos a continuar. Tengo esto. Ahora vamos por aquí. Me robó esto. Me robó esto. Esto también. Y esto también. Bueno, pues... Últimamente, ¿saben también por qué los episodios quedan a veces unos más largos? A veces otros más cortos. Bueno, el de ayer ya saben por qué fue, ¿no? Pero otros es porque a veces me olvida poner en mi reloj. Y luego los teléfonos como que... Es que tienes que tocar la pantalla y eso. Me cuesta tiempo... Me cuesta trabajo ver la hora. A ver. No sé cuánto llevo grabando. Pero... Vamos a intentar... Que el episodio dura un poquito más. Porque ya les debo un episodio largo. Los últimos han estado muy cortitos. O igual está más corto de lo que yo creo. Igual le corto un pedazo. Oigan. Vine sin comida. Bueno, traigo zanahorias, ¿eh? Tampoco me espanta. Pues yo creo que ya llevo suficiente madera. No sé si pueda llevar un poco más. Yo creo que sí me va a llevar una pizquita extra. Para ya no tener que andar dando dos mil vueltas. Es que... ¿Por qué quiero la madera ahora? Porque ya vamos a comenzar luego... A construir la cocina y otras cosas. Esta sí costó trabajo, ¿eh? Entonces... Ya necesitamos muchas maderas. Para poder hacer distintos crafteos. Vamos así. Y como no tengo bambú... Me van a faltar muchos palos. A ver, por aquí así. Mira, me llevo esto. Genial. Además, como tengo hacha de diamante... Me puedo llevar cantidades industriales... De este material. Venga, para acá. Oye, ya dámelo, por favor. Genial. Aquí me faltó... ¡No! Esa es la nieve que les digo. Mucho cuidado porque ya me estaba enterrando ahí... Y pude haber muerto. No quiero perder esos niveles de experiencia que traigo. Además, no quiero morir. Bueno, es que esta sería una buena zona para morir. Vean qué bonita vista, ¿eh? Pero hay que continuar el camino. ¡El camino que lleva las puercas! Vamos. Ahora, como de mi micrófono de otra forma... No sé si escuchan mi voz diferente o la escuchan igual. Me sabrán decir ustedes... Que son los expertos en escuchar mi voz. No sé si la escuchan un poco diferente... O si se escucha exactamente igual que en los episodios anteriores. Es el mismo micrófono, la misma configuración. ¡Órale, perro! ¡Sáquese por allá! ¡Órale, huesudo! ¡Órale! ¡Órale, huesudo! A ver... Bueno, yo también en la vida real soy huesudo, ¿eh? Bueno, eso suena un poco extraño. Lo que pasa es que... Bueno, han visto mis videos de unboxings. Y van a ver mis manos venosas. Tengo manos venosas y largas. A ver. A ver, pequeñín. Vamos. Sácate a la choza de los pequeñines. ¡Órale! ¡Eh, no te escondas! ¡No seas travieso! Sáquese por allá, mosquilla. Aquí estoy viendo que hay más árboles, pero... Yo creo que ya con esto me voy satisfecho. Sí, sí, vámonos. No queremos más. Ya con esto es suficiente. Así que ahora sí me voy a ir... Al infinito y más allá. Como una zanahoria para ir bien nutridos. Y... Yo quiero... Uy, uy, uy. Espérate, antes de decir lo que iba a decir, que ya se me olvidó. Vean la cantidad de esqueletos que me están esperando allá abajo. No sé si sea una buena idea bajar por ahí. Pero ¿saben por qué? Sí es buena idea. Miren lo que voy a hacer. Voy a conseguir un disco. ¡Vale, vibora! Voy a hacer que esos esqueletos maten a este creeper. Yo creo que no va a ser muy difícil. A ver. Vengan para acá. Además va a haber pelea de peleles, eh. Vamos. Matamos a este. Vamos. Dele al creeper, al creeper, al creeper, al creeper. Eso, eso. Mátelo, mátelo, mátelo. Vamos, mátelo. No, no, payasos. Maten al creeper. Maten al creeper, bobos. Mira, se andan peleando acá atrás de estos peleles. Eh, órale. Órale, mosca fea. A ver, el creeper, el creeper, el creeper. Ven para acá, tú pequeño. Señor, venga para acá. Cuidado, 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 cuidado. Necesito que maten al creeper. Vamos. Vamos, mátalo. Mato al esqueleto. ¡No, bobos! Vamos. No, no lo matan. No lo matan, no lo matan, no lo matan. Inútiles. Bueno, todos son unos peleles aquí. Mira, todos peleándose contra todos. Primero, órale, tú. Sácate, sácate por allá. Eh, sácate, perro. A ver, ¿quién gana esta pelea de payasos? A ver, zombie. Uy, ganó este pelele, ¿eh? ¿Sabes qué te ganaste? El privilegio de pelearte con este otro. A ver, tú. Mira. Dale, dale, dale. Métele, métele, métele. Pero mátalo. A mí no me vienen a matar, ¿eh? Vamos. Pero dale. Dale al otro. Dale al otro inútil. Mira, cómo se quita. Mira, cómo se quita. Eso, eso. Mátalo, mátalo. Ahí está. Encárgate de él. Bien hecho, ¿eh, cobarde? ¡Uy! Te pegaron los glúteos. ¿Vas a dejar eso así? ¿No escuchaste que los glúteos son el órgano más importante? Bueno, no es ni un órgano. Es parte del cuerpo. Vamos. Dale, 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 dale. Los glúteos son unos músculos realmente. Dale, 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 dale. Pégale con los glúteos. Eso, eso. No, no lo abraces. Pégale, pégale. Uy, lo has reventado. Bien hecho, campeón. Ahora muere. Vámonos. Vámonos de aquí. No sé por qué me quedé callado. Bueno, no es malo de vez en cuando hacer una pequeña pausa después de estos momentos álgidos de locura y descontrol. ¿Verdad que sí, puerco? Este puerco está de acuerdo, ¿verdad que sí? Bueno, ¿qué quieres de comer? ¿Una zanahoria? Bueno, ahí te la comes. Se ha enamorado de mí esa rata pudrida. Pero lo voy a dejar ahí porque seguramente tiene más familia el criminal. Y no quiero separarlo de los suyos. Aquí me gustaría hacer algo en esta zona, pero no sé qué. Puede ser... Bueno, es que aquí me hubiese gustado construir una casa, fíjense, ahora que lo pienso. Pero pues ya tenemos casa. Y además mi casa está espectacular. Vamos a comernos esto. Luego hay zombies que traen zanahorias en las manos. Siempre me he preguntado de dónde demonios las sacan. Las traen en la bolsa o de dónde. Las compran en el mercado. Estamos yendo de regreso a la casa. Bueno, primero vamos a ir con Poyín. Que es nuestro pollo majestuoso. Y miren, tenemos retoños de abeto. A Beto le gusta esto, obviamente. Pero también traemos madera suficiente para todos los crafteos posteriores en la serie. Que por cierto, hablando de la serie. Pues estoy muy contento porque ya llegamos al episodio 30 de la serie. Fíjense nada más en qué tremenda monstruosidad nos hemos metido. Creo que ahí está Poyín, pero está rodeado de unos esqueletos venosos y asquerosos. A ver, esqueletos, prepárense porque voy a atacarlos con una cucharada de su propia medicina. Toma, serpiente. Órale, víbora fea. También para ti tengo... No, no le quería dar al puerco. Le quería dar al zombie. Zombie, me has hecho matar a un puerco de manera accidental. Ahora vamos a hacer que estos peleeles se peleen. Vamos, vamos. Pelea, pelea, pelea de peleeles. Pero peleense entre ustedes, cobardes. Vamos. Eso, eso. Pelea de inútiles. Vamos, entre la hierba se van a pelear, eh. Yo le voy a este. Este es mi campeón, eh. Este es el bueno. Oye, tú. ¿Te vas a dejar inútil? Dale, 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 dale. Uy, no puedo ver nada entre la hierba, eh. Mira, mira cómo sale entre la hierba como los leones. Uy, bien hecho, campeón. Te has ganado un premio. ¿Sabes cuál es ese premio? Exacto, la muerte. Ya está. Reventado ese pelícano. Ahora vámonos con Poyín. Hola, Poyín. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la buena vida? Vámonos, gusano asqueroso. Oye, ¿por qué tengo una antorcha? ¿Por qué había colocado una antorcha en el piso, eh? Bueno, misión cumplida. Traemos la madera para todos los crafteos. Y además también venimos acompañados de... Oye, por cierto. Se dice sencillo. Se comenta de manera fácil y simple. Pero Poyín... Poyín no se ha muerto, eh. Poyín ha aguantado desde siempre. Poyín, de hecho, es nuestro primer pollo, ¿no? Vean nada más el poder de Poyín. Creo que... No me equivoco al decir que Poyín es más poderoso que Thanos con las gemas del infinito. Creo que no me equivoco al decir que Poyín es... Es más poderoso que... Que Saitama. O sea, Poyín es un dios. Ahora, vámonos de regreso al basurero. Vámonos de regreso a la casa. Porque quiero avanzarlo un poquito. Bueno, realmente ya no hay tanto que avanzar. Es que vean nada más tremenda joya de casa que estoy haciendo, eh. Por cierto, lo único que hay que quitar es ese pequeño montículo ahí de tierra. Pero ahí tengo atrapados un zombie aldeano que posteriormente voy a curar. Le voy a crear un medicamento para curarlo. Pero para ese medicamento tengo que ir al Nether. Entonces, ya sabemos qué es lo que nos falta hacer en los próximos episodios. Bueno, ya traemos el alimento. Por cierto, también me falta avanzar con mi zona de almacenes. Y aquí es donde tengo encerrados a mis alleys. Vean, ahí tengo uno. ¡Ey! Ahí vienen, eh, traviesos. Me da miedo meterme porque luego se escapan los miserables. Bueno, aquí tengo a mis otros pollos. Órale, un huevazo para ellos. Y aquí tengo a mis gatos. Mi casa tiene mucha vida, la verdad, eh. Hay muchas criaturas. Vamos a guardar todos estos objetos absurdos. Porque, bueno, esta tierra la estoy acumulando con las que le estoy quitando a los Endermans. Que ya saben que estas no las sacamos de creativo. Porque luego viene... ¡Ey! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, nada de creativo. Estas cosas nos las... Bueno, se las quitamos a los Endermans como al día hace rato. Vamos a dejar esto, 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 esto. Y esto. Y miren. Hay muchos crafteos que me puedo hacer. Para eso traje la madera. Porque hay una cantidad endiablada de muebles. Y hablando de endiablado. Ya tengo zanahorias. Pero también... Eh... Espérate. Bueno, voy a quitar este libro de recetas. Creo que... Creo que lo comeré ahora. No, creo que necesito un poquito de trigo. Pero no crece mi trigo. Es que todo el que coseché lo volví a sembrar. Entonces todavía no crece. Necesito que crezca este trigo para luego darle de comer a mis animales. Ahora, ¿por qué hay un puerco aquí salido? ¿Por qué se escapó este puerco? A ver, ven. Puerco, métete. Ven. Métete, métete, métete. Eso, puerquito. No eres muy listo, la verdad, eh, puerco. Bueno, necesito trigo para las ovejas. A ver, puerquito. ¿Quién es el otro? Ahí. Órale, puercos. Ahí está. Me gustaría que comieran zanahoria las vacas, pero no. Comen el tigrillo. El trigo, perdón. Ahora, mi casa está quedando bonita, pero falta todavía que le hagamos un detalle ahí atrás. Así que quiero que ustedes en los comentarios me apoyen y me digan... Oye, falta un puerco, ¿no? Hay un puerco, ven. Métete, puerquito. Métete. Métete, puerquito. Estás en tu casa. Come un poquito. Puerquito, puerquito. Asqueroso y bonito. Bueno, vamos a ir ahora por algo que tengo por aquí. Que, bueno, semillas. Ya no tengo más trigo. Bueno, si aquí tenía semillas y volví a gastar allá mi trigo. Oye, yo había cosechado trigo. ¿Dónde demonios lo dejé? Hace rato coseché trigo. Ya no me acuerdo. Creo que lo eché en un cofre. Órale, pollín. Un huevazo. Pollín, es que es una pequeña broma entre amigos, pollín. ¿Me vas a juzgar por esto, pollín? No, no, no. La verdad, pollín es mi mejor amigo. Así que lo vamos a dejar en paz. Bueno, más que dejarlo en paz, lo voy a... No lo voy a hacer nada más. Bueno, ¿qué sigue? Pues miren, creo que ya podríamos empezar a hacer unos pequeños movimientos. Por ejemplo, estos hornos, pues ya están aquí de sobra, ¿no? Ahora le toca llevárnoslos. Vamos. Y qué bueno que nos llevamos primero los hornos para comenzar a pensar cómo hacer la cocina. Porque aquí es donde sí me voy a romper la cabeza. Tengo aquí unos muebles. Tengo un poco de mueblería. Pero igual me la hago de otra madera. Tengo madera de esta, pero creo que tengo más madera de la otra. Aquí, si no me equivoco. ¿Dónde? Es que tengo hecho un reguero en mis cofres. No sé si lo dejé ahí abajo. Ah, mira, aquí tengo esto. Tengo esto también. Tengo esto también. Aquí está, mira. Esta es la madera que estaba buscando. Ah, mira, si también tengo 64 de estos troncos. Bueno, pues yo pensaba que ya no tenía. Bueno, aún así voy a gastar muchísimo porque me voy a tener que hacer palos. Entonces me hago esto y me voy a tener que hacer aquí un montón de palos. Bueno, ¿qué nos podemos hacer de primeras? Pues de primeras estos cajones que se hacen con losas y madera. Entonces ya vieron la cantidad de madera que vamos a gastar. Ustedes pensarán que exageré con lo que les dije. Pero están viendo que son cantidades endiabladísimas de madera las que vamos a ocupar. Luego tenemos las... ¿Cómo era el crafteo? A ver, vamos a ver otra vez el libro. Y con palos dentro. Entonces ya sé cómo se hace. Se hace con... O como demonios era. Así, así. Así y luego así, ¿no? Bueno, tenemos tres. Vamos a hacernos bastantes, ¿eh? Ahí. 12. 18. Vamos a hacernos unos cuantos más. Vamos a hacernos... Ahí está. 21 muebles de estos. Ahora, ¿cómo quedarían estos muebles en la cocina? ¿Se ven bien? Ay, yo siento que están demasiado oscuros, ¿verdad? A ver, aquí sobre esta parte. Bueno, pero le dan un toque a la cocina como... Como rústico. No sé si me entienden. Ahora, nos vamos a hacer lo siguiente. Unos barriles. ¿Cómo demonios hacen los barriles? Creo que así... No. A ver, el barril. ¿Cómo demonios se hace? El barril, el barril, el barril. El barril. Ahí ya está. Ah, con dos. Es al revés. Es como lo que acabamos de hacer, pero al revés. Ahí, ahí. Entonces, vamos a hacernos bastantes barrilillos. Tenemos 10. Pero me puedo hacer más, ¿eh? De hecho, voy a hacer... Uy, es que ya no me cabe en el inventario. Bueno, entonces tenemos 10 barriles. ¿El truco cuál sería? Sería como que hacer esto así con barriles. Aquí así, vean. Y queda una cocina muy rústica. Pero le podemos ir modificando algunas cosas para que no se vea tan así, tan... Tan anticuada. Por ejemplo, colocarle ya los hornos. Entonces, vean. Cómo queda. De este lado no puedo poner nada. Aquí podría ir, ¿saben qué? El fregadero, ¿no? Para lavar los trastes. Entonces, para lavar los trastes me voy a hacer un caldero. Voy a hacerme dos. Aquí. Dos de estos, ¿no? Y luego iría aquí alrededor esto. Así. Podría hacer una mesa de crafteo quizá al lado. Sí, le podría poner una mesa de crafteo mejor. Aquí en lugar de este. Vamos a revisar si queda bien. Ahí. Uy, no, no. Queda bien feo, ¿verdad? Queda mejor con este. Bueno. Ahora vamos a probar porque puedo hacerme... O sea, lo mismo que estoy haciendo pero con otra madera. Ahorita van a ver. Me puedo hacer losas. Así. Y luego... El truco, ¿cuál era? Eran losas así. Luego esta madera así. Hacemos tres. Ya no me alcanza pero los palos así. Entonces tengo estos. Vean. ¿Cómo quedaría con estos? Aquí que hay menos luz. Vamos a revisar si queda bonito o queda mejor como ya estaba. Entonces voy a tirar algo. Bueno, voy a meter aquí carbón. Ya está. ¿Y cómo quedaría con estos? A ver. Ay, no sé. No sé si se vea bien, eh. Ustedes me sabrán decir, muchachos, pero... ¿Cuál se ve mejor? ¿Cuál prefieren? A ver. Estos. Uy, no, 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 no. Se ve definitivamente mucho mejor con los otros, ¿verdad? Uy, se me está lagueando. No queremos que vuelva a pasar lo malo. Sí, creo que queda mucho mejor. Estos vamos a dejarlos para las habitaciones y estos para la cocina. Queda bien. De hecho, queda tan bien porque combina con los barriles. Si prestan atención, los barriles son de este tono. Entonces, combina muy bien. Miren. Ponemos los barriles de esta manera. Y aquí pondríamos las cajoneras. Y tenemos una cocina así muy rústica. Muy bonita, eh. De hecho, aquí podría poner hasta más cajones. O alguna otra cosa. Quizá una mesa de crafteo o alguna tontería. O barriles. Me voy a hacer más barriles. Ya me dirán ustedes en los comentarios cómo arreglar la cocina. Denme ideas. Pero definitivamente estos cajones quedan bien de este color, eh. Quedan de hecho de lujo. Nada más aquí como que le falta luz. Falta la mesa. Falta una mesa aquí de preparación de alimentos. Que la podremos hacer fácil, eh. De hecho, miren. Vamos a hacernos unas mesas. Para hacer la mesa. Pero es que la mesa realmente quedaría bien con este material, eh. A ver. ¿Creen que sea demasiado luminosa? Igual la puedo hacer con el otro material. Miren. Vamos a dejar aquí esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y me voy a hacer la mesa con este. Entonces, para hacer la mesa. Ya no me acuerdo cómo demonios era. Por aquí está el crafteo de la mesa. La mesa que más apla... A ver, eh, la mesa es así con palos y ya está. Entonces, se hace así. Dividimos palos y tablet. Ah, no. Es con los otros. Es con estos. Ahí está. Miren. Nos podemos hacer doce mesas. Bueno, no son doce. Más bien, son piezas de lo que puede ser una mesa más grande. Sí, 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 queda, sí, queda. Ahí está. Vean nada más. Qué maravilla, eh. Igual está demasiado grande. Podríamos modificar esto para que quede un poco más pequeño. Vamos a hacerla de tal forma que quede cuadrada con esa cosa de allá arriba. Miren. Entonces le ponemos aquí esto aquí así. Oye, espérate, que me salió ahora al revés. Ah, ya sé. Es que, miren. Se tiene que poner de lado para que quede bonito. Vamos. Así, miren, miren, miren. Ahí está. Es lo que yo quería. Se ve más bonita. De hecho, luce mejor si la hago aquí así. Combina con estos y quito estos. A ver cómo ven la mesa. Está un poco grande, la verdad, eh. Es que no parece una mesa de cocina. Parece más bien como una... Parece como para jugar. ¿Saben qué? Parece como esas mesas de las películas de guerra. Donde ponen un mapa enorme y ahí planifican los combates. Bueno, pues. Digamos que así va. Parece esto esta cochinada. Bueno. Podría hacerla diferente, eh. Podría hacerla hacia lo largo. Dos mesas. ¿Quién sabe? Ya veré cómo le hago después. Dejen en los comentarios sus ideas y sugerencias. Yo voy a dejar por aquí este grandioso episodio. Hemos avanzado bastante y poco a poco la cocina va a ir tomando forma. Nos vemos en el siguiente capítulo o directo. Porque ya les dije que en estos días voy a ser directo. Así que me despido. Un saludo. Y eso es todo.